La hora de la noche con importantes noticias del momento. Seis meses de prisión para una mujer que casi mata a su hijo a golpes de dos años. Y les mostraremos cómo una multitud intenta linchar a un supuesto violador. A la una de la tarde les esperamos en Informativos de Leantillas.